El caso de Madeleine Bacan Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Madeleine Bacan nació en Leicester, Inglaterra, en mayo de 2003, y pronto se destacó por su personalidad enérgica, aventurera, alegre y extrovertida. Cuando estaba por cumplir cuatro años, actuaba como la orgullosa hermana mayor de los mellizos Sean y Amélie, al mismo tiempo que disfrutaba de las muñecas, los vestidos y el color rosa. Ella y sus hermanos fueron concebidos por fertilización in vitro después que sus padres pasaron varios años intentando embarazarse de manera natural. Los tres niños fueron un gran regalo para su familia. Gary McCann, de 38 años, era un médico cardiólogo del Hospital Glenfield, de Leicester, mientras su esposa, Kate McCann, de 37 años, era una médica anestesióloga que trabajaba en el General en Melton, Norbury. Pero que luego de hacerse madre de tres pequeños, redujo su jornada laboral y comenzó a ejercer como médico de cabecera en una zona rural. Los McCann se hicieron novios en 1993, cuando estudiaban en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leicester, donde ambos se graduaron. Con tres hijos, una carrera por delante y un matrimonio estable, la familia parecía destinada a tener una vida tranquila. Sin embargo, todo esto cambió en una sola noche. En 2007, los McCann eran amigos y colegas médicos de Jane Tanner, Russell O'Brien, Fiona y David Payne, Matthew y Rachel Oldfield, y Diana Webster. Así que todos ellos, junto a sus ocho hijos, tomaron unos días de vacaciones en Praia da Luz, Portugal. Se alojaron en el complejo turístico Ocean Club, ubicado en la región de El Agarbe, del que tenían muy buenas referencias. Amigos cercanos visitaban frecuentemente la región y comentaban que era un lugar encantador y seguro, apropiado para las vacaciones de una familia de la clase media. Además, la región contaba con un importante número de residentes británicos y alemanes. La noche del 3 de mayo, a eso de las 20.30, los McCann dejaron a sus tres hijos durmiendo en el apartamento 5A, ubicado en la planta baja del centro turístico, y como cada noche, salieron a cenar a un restaurante ubicado a 50 metros de los niños. Cada 20 o 30 minutos, los amigos se turnaban para supervisar a los niños en las habitaciones. Pero esa noche, a las 22, cuando Kate tomó su turno para ir a ver a los niños, notó que su hija ya no estaba. Ella era la única que faltaba. Madeleine tenía tres años y estaba llena de ilusiones porque pronto celebraría su cuarto cumpleaños. Buscaron cuidadosamente en todo el complejo turístico y no la encontraron. La policía local arribó a la escena tres horas después de la desaparición, lo cual se consideró un grave error, debido a que se estima que la mayoría de los menores secuestrados son asesinados durante esas primeras horas. Amigos y familiares intentaron aportar datos a las investigaciones. También hubo testigos que dijeron que, a eso de las 9.15 de la noche, vieron a un hombre que llevaba a una niña en brazos. Kate relató que, cuando entró a la habitación, la ventana estaba abierta y un viento fuerte cerró la puerta de repente. También recordó que durante el desayuno de ese fatídico día, Madeleine le había preguntado el por qué no había acudido a la habitación la noche anterior, cuando ella y los niños estaban llorando. Los huéspedes, los empleados y 200 efectivos de la policía local se unieron para buscarla por todo el complejo turístico. Se preguntaban si la niña podría haberse despertado y, al encontrarse sola, salió a buscar a sus padres y, en medio de esas circunstancias, se extravió o tuvo un accidente. Pero los McCann aseguran que esa no era su costumbre. La pregunta era, si una niña de tres años no estaba segura en un complejo turístico, entonces, ¿dónde podría estarlo? En medio de la búsqueda surgían los primeros cuestionamientos hacia los padres de Madeleine. ¿Por qué se fueron a comer y dejaron solos a los niños? ¿Por qué no contrataron a una niñera? La investigación inicial fue encabezada por Olegario Sousa, jefe de la Policía Judicial de Portimao, mientras a nivel regional, la pesquisa la lideraba el comisario Gonzalo Amaral, director del Departamento de Investigación Criminal. Su equipo analizó las fotos tomadas por los turistas, los videos de las cámaras de seguridad, donde por cierto se vio a un hombre cargando con un bulto, que inicialmente se creyó que podría ser Madeleine, pero nunca se confirmó. Las autoridades notificaron a la Interpol la desaparición y el 9 de mayo se levantó la alerta amarilla en los 190 estados miembros. El gobierno portugués elevó la alerta en los aeropuertos y fronteras del país, especialmente con España, por donde un secuestrador podría huir fácilmente. En los días siguientes, la policía portuguesa investigó si en la zona había alguna persona con antecedentes penales o con casos relacionados con secuestros o abusos a menores. Durante los primeros días de la desaparición, la policía creyó que Madeleine se encontraba con vida y que estaba dentro del territorio portugués. En esa primera hipótesis, se especuló que había sido raptada por alguna red de pedófilos, una red de adopción ilegal, o que se trató de algún robo que salió mal. Su primer sospechoso fue el ciudadano británico Robert Murat, vecino del complejo y quien se había ofrecido para ayudar en la investigación como traductor y portavoz ante la prensa. Eso generó dudas. Según dijo, sus razones eran que tenía una hija de apariencia similar a Madeleine, a la que hacía tiempo que no veía después de un divorcio. La policía investigó su residencia de Murat, la Casa Liliana, y el 19 de mayo viajaron a Inglaterra a entrevistarse con su ex esposa, Dawn Murat. También interrogaron a su madre y a otros testigos relacionados con Robert. La policía conectó a Robert con un ruso, de nombre Sergei Malinka, de 22 años, a quien los oficiales también le incautaron un ordenador portátil y dos discos duros. Sergei había colgado un website para Robert y los dos intercambiaron llamadas telefónicas frecuentes sobre la desaparición de Madeleine. El 4 de agosto volvieron a rastrear el complejo Casa Liliana con sistemas de alta tecnología y perros entrenados. También excavaron los jardines, limpiaron las hierbas de los alrededores y no encontraron nada. Al final, no se encontraron pruebas en su contra y quedó libre. Más tarde, Robert demandó a la prensa por difamación y fue indemnizado con 850 mil dólares. En los primeros 11 días de la desaparición, se hicieron varios allanamientos y rastrearon toda la zona con los perros guías de la Guardia Nacional Republicana y no encontraron rastros de la niña. A partir del 18 de mayo, la operación creció en volumen y en publicidad. La policía portuguesa buscó a Madeleine por más de 500 zonas cercanas al complejo turístico. Luego, la búsqueda se amplió a nivel internacional. Más de mil policías y 100 voluntarios se sumaron a rastrear a la hija de los McCann. Barcos, helicópteros, la policía de Laysshire y especialistas británicos en secuestros se dieron cita en Praia da Luz para examinar toda la región. Se trataba de los expertos de Gran Bretaña que volaron hasta Portugal para asistir y ayudar a la familia McCann. Un equipo experto en telefonía móvil voló a Portugal el 29 de mayo de 2007 para analizar datos de comunicaciones móviles realizadas en el área a la hora del secuestro. Utilizaron técnicas de triangulación para seguir los movimientos de los teléfonos. Más expertos, esta vez de la British Child Exploitation and One Online Protection Center, volaron a Portugal el 31 de julio para dar asistencia a los detectives locales y crear un perfil psicológico de un potencial secuestrador. La misteriosa desaparición de la niña tuvo amplia cobertura de los medios. Los padres daban información a la prensa con la idea de que el apoyo mediático les ayudara a recuperar a su hija. Por esos días, cerca de 200 periodistas se daban cita diariamente en el complejo turístico. Expertos en comunicaciones asesoraron a los McCann en cómo dar respuestas a la demanda de información y pusieron en marcha la web www.findmotherline.com. En paralelo, iniciaron una campaña internacional para conseguir apoyo público, la cual tuvo un efecto abrumador. Apegados a su fe católica, fueron a visitar al Papa Benedicto XVI para solicitar su apoyo espiritual. Le pidieron que bendijera la foto de Madeleine y rezara por su aparición. Los McCann iniciaron una visita por varios países, entre ellos los Estados Unidos, donde se entrevistaron con altos funcionarios del gobierno de George Bush. La experiencia de los estadounidenses en casos de desaparición resueltos con la ayuda de la intervención de los medios animó a Kate y Gary. Personalidades influyentes se sumaron a la causa. David Beckham, Ewan McGregor, G.K. Rowling y el millonario británico Stephen Wynyard hicieron aportes millonarios para apoyar las investigaciones. Muchos han considerado que el manejo mediático era muy parecido al de una campaña política. Para ese momento, el rostro de la niña de tres años estaba en todas partes, camisetas, carteles, volantes, parabrisas de los automóviles y hasta pancartas en los estadios de fútbol. Las portadas de todos los periódicos dieron a conocer la recompensa de 1.8 millones de dólares a quien les proporcionara información sobre el paradero de Madeleine. Este escenario no ayudó en nada a los investigadores portugueses que vivieron la presión pública que puso en tela de juicio su trabajo. Además, argumentaban que, de haber sido cierto que fue secuestrada, los delincuentes, bajo la presión mediática, pudieron haber dado muerte a la niña. Para los primeros días de junio, cuando se cumplió el primer mes de la desaparición de la pequeña, la policía tenía prácticamente las manos vacías. Un jefe de policía portugués admitió que pistas forenses importantes pudieron haber sido destruidas, ya que el apartamento donde ocurrió la desaparición no fue resguardado adecuadamente. De hecho, fue alquilado a turistas en dos oportunidades después que los McCann se fueron. También se reveló que los efectivos lusos contaminaron la escena porque fumaron en la habitación y dejaron las cenizas a su paso. Se cuestionó el hecho de que no revisaron los restos de basura del apartamento ni del club. Tampoco se hicieron cargo de revisar las listas de los huéspedes del complejo y, mucho menos, se les ocurrió someterlos a interrogatorios. Las fallas fueron expuestas libremente en la prensa nacional e internacional. El 13 de junio de 2007, la policía comenzó a buscar a la niña desaparecida en un área de monte, siguiendo una pista que le había llegado de un medio holandés. Más tarde, el 22 de junio, las pistas apuntaron a que Madeleine podría estar en Malta, donde muchos ciudadanos aseguraron haberse encontrado con la niña. En julio de 2007, la policía británica envió dos perros rastreadores entrenados en Reino Unido para ayudar a la investigación. La policía judicial portuguesa los llevó a inspeccionar el apartamento 51A y el auto que los padres alquilaron días después de la desaparición de Madeleine. Los perros encontraron olor a cadáver en la llave del auto y restos de sangre en el maletero del vehículo. También detectaron pequeños restos de sangre y olor de cadáver en el apartamento y en algunos efectos personales del matrimonio McCann. El rastro de cadáver que fue detectado por los perros llevó a la policía a analizar fibras de un sofá del apartamento de los McCann y el peluche favorito de Madeleine, el mismo que su madre llevaba siempre en la mano cuando declaraba ante los medios de comunicación. Las evidencias fueron enviadas a los laboratorios británicos para que fueran analizadas. Por ese tiempo, más expertos volaron a Portugal para sumarse a la investigación. Esta vez se trató de la British Child Exploitation and Online Protection Center. Su intención fue la de asistir a los detectives locales y crear un perfil psicológico de un potencial secuestrador. A principios de agosto de 2007, la investigación apuntó hacia Urs Hans von Aesch, un ciudadano suizo residente de Benimantel, España, que estaba vacacionando cerca del lugar donde dormía Madeleine. El hombre estaba implicado por la policía suiza en la desaparición de la niña de cinco años Lenia Lenhard. Si el hombre tuvo algo que ver, se llevó el secreto a la tumba ya que atentó contra su vida tres meses después de la desaparición de Madeleine. Como el objetivo era encontrar un potencial secuestrador pedófilo, decidieron volver a centrar la investigación en el británico Robert. El 4 de agosto rastrearon su casa, esta vez apoyados en sistemas de alta tecnología y perros entrenados. También excavaron en los jardines, limpiaron las hierbas de los alrededores y aún así no encontraron nada. Desde ese momento, Robert quedó libre de toda sospecha. La policía hizo publicar en la prensa la descripción de un hombre que fue visto la noche de la desaparición de Madeleine, a quien se le vio cargando a una menor, lo que reforzaba la hipótesis del secuestro de la niña, pero nadie reaccionó a la publicación y no hubo aporte de datos. Para cuando la niña tenía 100 días desaparecida, la policía consideró que Madeleine ya no estaba con vida. Desde ese momento, la investigación se manejó como un crimen. En una declaración que Gary y Kate dieron a los medios, dijeron que en realidad esa era una posibilidad que estuvo presente desde el momento de su desaparición, pero destacaron que mantendrían la esperanza de encontrarla con vida. Los padres de Madeleine hicieron sus propios aportes a la investigación. Gary publicó un video en el que dijo que creía que su familia fue observada por un depredador sexual en los días previos a la desaparición de su hija. Los McCann difundieron bocetos de un sospechoso basados en una descripción hecha por un turista británico quien dijo que vio a un hombre espeluznante cerca del resort. En septiembre de 2007, unos turistas presentaron una fotografía en Marruecos de una pequeña que se parecía a la niña desaparecida, pero la Interpol terminó confirmando que era una pista falsa. La Interpol intervino ante cada falsa alarma que se suscitó en cada una de las supuestas apariciones de Madeleine en diferentes países de todo el mundo. Las decenas de datos engañosos, mensajes de personajes conocidos y especulaciones en los medios de comunicación fueron complicando el caso constantemente. Aparentemente, la investigación se había quedado sin pistas y sin sospechosos. La policía portuguesa se quejaba de la arrogancia de los británicos. Dijeron que trabajaban en medio de un clima de descalificación por parte de los padres de Madeleine y de la policía británica. Algunos de ellos los responsabilizaron de haber cometido errores en la investigación. Dijeron que se enfocaron en la desaparición de Madeleine y no en recabar las evidencias de interés criminalístico que habrían marcado la diferencia en el caso. Otros investigadores que se involucraron con el caso y observaron el trabajo de los portugueses y los británicos señalaron más tarde que los diferentes cuerpos que se incorporaron a la investigación criminal se ocuparon más en competir entre sí que en resolver el crimen. También observaron que los problemas de cultura e idioma no favorecieron la coordinación del equipo de trabajo. La policía británica responsabilizó a los efectivos portugueses de haber aceptado su apoyo tres meses después de la desaparición y aseguraron que eso obstaculizó las investigaciones. Para septiembre del 2007 la policía portuguesa recibió los resultados de las pruebas forenses que habían sido recabadas en el apartamento de donde desapareció Madeleine y del carro alquilado por Jerry y Kate. Los resultados le dieron un giro a la investigación. Kate fue citada para que respondiera a un interrogatorio en calidad de testigo posteriormente citaron a su esposo Jerry. Días después Jerry y Kate fueron señalados como los principales sospechosos del supuesto asesinato de su hija. El señalamiento también alcanzó a los siete amigos que viajaron con la pareja porque, según la policía, manifestaron inconsistencias y contradicciones en las entrevistas. A sus contradicciones se le sumó la declaración de un testigo que dijo que Jerry y Kate se mantuvieron en la cena toda la noche y que solo uno de ellos se ausentó una sola vez. Los camareros contaron que en la cena se bebieron ocho botellas de vino, casi una por persona, lo que era bastante alcohol para unos padres que debían velar por sus hijos. También dijeron que transcurrieron al menos 40 minutos desde el momento en que se descubrió que la niña no estaba y la llamada a la policía. En ese tiempo, los amigos y el personal del club entraron y salieron de la habitación varias veces, según dijeron. El 9 de septiembre, unos días después que Jerry y Kate fueron declarados oficialmente como sospechosos, regresaron a su país. Una vez que estuvieron en el aeropuerto de East Midlands, Jerry, acompañado de su esposa y los mellizos, aseguró que habían vuelto con autorización y colaboración de las autoridades portuguesas. Además, indicó que el hecho de que regresaran a su país no significaba que dejarían de buscar a Madeleine. Una vez en Inglaterra, los padres de Madeleine buscaron asesoría legal para defensa de los señalamientos de la policía lusa. Inmediatamente, se pusieron en contacto con Michael Kaplan, el abogado que defendió en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet. También conversaron con el abogado Angus McBride, quien junto con Michael pertenecía al buffet británico Kingsley Napley. Al final, fue el abogado Rogerio Alves quien se ocupó de la defensa del matrimonio británico. Kate ofreció declaraciones al diario Sunday Mirror y detalló que los agentes la presionaron para que confesara que habían matado accidentalmente a su hija y le dijeron que a cambio de esa confesión tendría una pena de prisión de dos o tres años. Visiblemente molesta, denunció que fue coaccionada y que la policía de Portugal quería que ella mintiera. Calificó toda la situación como un absurdo. El 2 de octubre de 2007, el director nacional de la policía judicial, Alipio Ribeiro, informó a la opinión pública que Gonzalo, el comisario que estuvo al frente de la investigación durante los primeros siete meses de la desaparición de Madeleine. Fue cesado del cargo después que declaró ante la prensa que la policía británica favorecía a Jerry y Kate. En su lugar, fue nombrado el comisario Paulo Rebello. Después de su abrupta salida del caso, Gonzalo comentó que no dudaba de que su despido se decidió luego de la reunión que el embajador estadounidense Alv Hoffman y su homólogo británico Alexander Wickham sostuvieron en Lisboa. El encuentro se produjo en septiembre de 2007, dos semanas después de que Jerry y Kate fueran declarados oficialmente como los principales sospechosos del caso. Hasta ahora, Gonzalo ha insistido en que no se encontraron pruebas de que la niña hubiera sido secuestrada, pero sí existen pruebas que indican que los padres fueron negligentes. El ex policía ha sostenido que los McCann asesinaron accidentalmente a la niña y escondieron el cuerpo. Presume que la muerte de Madeleine pudo haberse producido por un accidente violento o por la administración de medicinas o tranquilizantes, pero esas presunciones no han encontrado asidero en la realidad, por lo cual se mantienen como meras especulaciones. Una vez que Jerry y Kate McCann se establecieron en su país, decidieron iniciar su propia investigación y para ello contrataron a la empresa española de detectives Método 3. Su director, Francisco Marco, afirmaba rotundamente que Madeleine estaba viva y que había sido raptada por encargo de una red internacional de pederastas y no descartaba que Robert, un sospechoso que ya había sido declarado por la policía, fuera parte de ella. La agencia dijo que movilizó más de 20 detectives para la búsqueda de la pequeña Madeleine y, supuestamente, crearon un centro de recepción de llamadas telefónicas para recoger información en francés, inglés, portugués, árabe y español. Las investigaciones para localizar esta trama internacional de pederastas se focalizaron en Portugal y en Marruecos, donde creían que habría sido trasladada a Madeleine después de haber sido secuestrada en el Algarve. Entretanto, Gary y Kate estaban enfrentando otra situación. Su llegada a Inglaterra causó suspicacia en la prensa británica que puso de relieve sus dudas sobre la inocencia de los padres de Madeleine y su posible participación en la desaparición de su hija. Los periódicos no solo insinuaron que el matrimonio McCann pudo haberla asesinado con la complicidad de sus compañeros de viaje, sino que, además, sugirieron que Jerry, Kate y sus amigos eran parte de una red de intercambio de parejas. Ofendidos por las publicaciones, Jerry y Kate iniciaron una batalla legal contra la prensa inglesa por haberlos difamado públicamente. En marzo de 2008, el Tribunal Superior de Londres falló a su favor y le ordenó a los cuatro diarios del grupo Express Newspapers que fueron acusados que indemnizaran a los McCann con 583 mil dólares. El 19 de marzo de ese año se pudo leer en las portadas de sus diarios frases en las que pedían perdón a Jerry y Kate. Sus amigos, a quienes la prensa escandalosa había apodado como Los Siete del Bar de Tapas, también recibieron del grupo editorial una indemnización de 398 mil dólares. Todo el dinero fue destinado a la fundación Fine Madeleine porque interpretaron que las noticias difamatorias que se publicaron perjudicaron la búsqueda de la niña. Finalmente, los McCann cambiaron de abogados e iniciaron una nueva campaña de comunicación para volver a centrar la atención de los medios en la búsqueda de Madeleine y no en su supuesta participación en los hechos. Las investigaciones continuaron en marcha. Los detectives abordaron casos como el de Santiago del Valle, quien asesinó a la pequeña Mari Luz Cortés, pero no encontraron ninguna conexión con el caso de Madeleine. En ese entonces, el abogado Marcos Aragao Correa promovió una búsqueda con submarinistas en el fondo del embalse de Arade en el Algarve, en donde se encontraron unos huesos, pero resultaron ser de un animal. En tanto que Gary y Kate se enfocaban en conseguir sus propias respuestas a la desaparición de su hija, el comisario Gonzalo decidió escribir un libro que salió al mercado en septiembre de 2008 con el título Maddie, la verdad de la mentira. Gonzalo quería limpiar su nombre y revelar los detalles de la investigación. En dos semanas, ya se habían vendido unas 120.000 copias. La policía de Portugal necesitaba tomar una decisión sobre el caso de Madeleine y con ese objetivo, en noviembre del 2008, un nuevo equipo de la Policía Judicial Forense de Portugal viajó al Reino Unido para reunirse con sus homólogos británicos y realizar nuevas entrevistas a los sospechosos. El gobierno de Gran Bretaña se había negado a dejar que Kate y Gary volvieran a Portugal para ser interrogados a pesar de las peticiones hechas por la justicia lusa. Los efectivos del Cuerpo de Justicia de los dos países evaluaron nuevamente los resultados de los análisis de ADN del caso de Madeleine. Del encuentro surgió el informe en el que se basó el Ministerio Público portugués para dejar sin efecto el estatus de sospechosos en relación con los esposos McCann y a sus amigos. El caso fue archivado por falta de elementos que permitieran seguir con la investigación. En el informe se indicó que los análisis de ADN de los presuntos restos de sangre y olor a cadáver de Madeleine arrojaron un grado elevado de certeza, pero solo llegaron al 88% y no era suficiente para sostener una acusación. También se dijo que la sangre que los perros detectaron podía haber estado allí desde hacía siete años atrás. No se dieron detalles de cómo llegaron a esas conclusiones. Ya libre de sospechas, Gary regresó a Portugal en abril de 2009. El caso estaba archivado y con el fin de mantenerlo vivo, se propuso hacer un documental para recordar los dos años de la desaparición de su hija. El malestar fue palpable en el Ocean Club. Un día antes de su llegada, 21 de los 48 empleados de la empresa Green Trust S.A., propietaria de Ocean Club, fueron despedidos. La empresa dio el argumento de que había sufrido graves pérdidas en los últimos tiempos debido a los efectos del infeliz suceso con Madeleine y de la devaluación de la libra esterlina. Ese sábado, Gary arribó al club junto al equipo británico de televisión que realizó el documental para Channel 4, en el que recrearon la desaparición de la niña y filmaron en varias zonas del Ocean Club. Los trabajadores despedidos comentaron a un medio local que no entendían qué estaba pasando. Se preguntaban cuánto dinero habían pagado los McCann a Green Trust S.A. para que llevara a cabo los despidos. Para los residentes de Praia Daluz, la desaparición de Madeleine fue la peor campaña de imagen que pudo sufrir no solo este pequeño pueblo, sino el Algarve en general. Señalaban que quienes vivían del negocio turístico como Ocean Club pagaban las consecuencias de la caída en picado de clientes. Cuando Jerry se dejó ver en la calle durante el rodaje, algunos transeúntes lo abuchearon, le dijeron que estaban hartos de él y le dijeron que se fuera a casa y dejara en paz al pueblo, según publicó un medio local. Emma Lodge, hija del cineasta británico Ken Lodge, dirigió el documental para Channel 4, que se emitió en mayo de 2009. Los derechos del documental se vendieron a otras televisoras de Portugal y a varios países europeos. En medio de las críticas y las batallas legales, Gary Kate sostenían que su interés primordial era encontrar a su hija y procurar que se mantuvieran abiertas las investigaciones. Por eso, actuaron legalmente contra la policía de Portugal, alegando que les habían negado el acceso a la información de las investigaciones y que las necesitaban para entregarlas a los investigadores que habían contratado. En marzo de 2010, un tribunal portugués ordenó la entrega del dossier de 2.000 folios con toda la investigación a los padres de Madeleine. Sobre este hecho, el ex comisario Gonzalo comentó que Portugal tenía un gobierno débil ante los ingleses y agregó que el archivo de la investigación de la misteriosa desaparición de Madeleine constituía una vergüenza para su país y el sistema de justicia luso. Gonzalo también había recibido el ataque legal de Gary Kate por la venta de su libro Maddie, la verdad de la mentira. El libro se dejó de vender en septiembre del 2009 por una medida cautelar que introdujeron en el Tribunal Civil de Lisboa, pero apeló la decisión en el Tribunal de Relación de Lisboa y se le devolvió el derecho a distribuir la publicación en febrero de 2010. Esa decisión luego fue ratificada en noviembre de 2010 por el Tribunal Supremo de Portugal que consideró que debía prevalecer la libertad de opinión antes que el honor de los McCann. Al final, el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que en septiembre de 2022 dio un fallo a favor del Tribunal Supremo de Portugal y de Gonzalo Amaral. En 2011, Kate decidió escribir un libro para recaudar fondos y continuar con la búsqueda de su hija. El libro se llamó Madeleine y hablaba de su tormento por la desaparición de su hija, la depresión que casi le hizo perder el matrimonio y de los pensamientos que la atentaban con lanzarse al mar para poner fin a su existencia. Ese mismo año, los padres de Madeleine acudieron al alto gobierno de Gran Bretaña para intentar reabrir el caso. La puerta se abrió cuando el diario The Sun publicó en su portada una carta abierta de los McCann, respaldada con 2.000 firmas, en la cual solicitaban al primer ministro David Cameron que estableciera una nueva investigación. En respuesta a la solicitud, Scott & Yard lanzó la operación Granji, financiada por un fondo de contingencia del Ministerio del Interior. Fue dirigida por el comandante Simon Foy junto con Andy Redwood del Comando de Homicidios y Crímenes Graves de Scotland Yard. En el rol de inspector jefe de detectives DCI, Andy le reportaba directamente al superintendente jefe de detectives Hamish Campbell. El equipo estaba formado por tres inspectores, cinco sargentos, 19 agentes de detectives y alrededor de seis miembros del personal civil, quienes se encargaron de revisar el caso desde el principio. En 2012, Scotland Yard trabajó con la hipótesis de que Madeleine estaba viva y para restituir la alerta amarilla que la Interpol emite a nivel mundial, realizó una nueva fotografía con envejecimiento facial de su apariencia a los nueve años. Para julio de 2013, la revisión se convirtió en una investigación. Scotland Yard anunció que tenía nuevas pruebas y nuevos testigos en el caso de la desaparición de la niña McCann. También detalló que, después de revisar la evidencia, decidió abrir una investigación formal, alegando que existían posibilidades de que Madeleine estuviese viva. En esa línea estarían investigando a 38 personas de interés, 13 de ellos británicos. Para ese momento, los portugueses habían cerrado la investigación. En el programa de investigación de televisión Crime Watch de la BBC, la policía presentó las imágenes de un hombre que fue visto llevando a un menor rubio de 3 o 4 años en Praia da Luz, unos 25 minutos antes del momento en el que Madeleine desapareció. El sospechoso tenía el pelo castaño, corto, era un hombre de mediana estatura y bien afeitado, blanco y de una edad aproximada entre los 20 y los 40 años. La policía portuguesa reabrió su investigación junto a Scotland Yard, citando nuevas líneas de investigación. En un comunicado, las autoridades pidieron la colaboración de la población para poder identificar a esta persona y solicitaron que los contactaran si tenían cualquier información, porque localizar al individuo era de vital importancia. Para ese momento, las autoridades estaban convencidas de que la desaparición de Madeleine fue planificada y concentraron su investigación en los movimientos de personas entre las 8.30 y las 10 de la noche, cuando los padres salieron a cenar a un restaurante del complejo hotelero en aquel terrible 3 de mayo de 2007. En 2014, los detectives británicos volaron a Portugal para interrogar a tres presuntos ladrones de una banda que asaltaba casas en la región del Algarve Sur por su posible relación con el caso, pero no surgió ninguna novedad. Se llevaron a cabo búsquedas en Praia Daluz, incluida una zona de matorrales situada al suroeste del complejo Ocean Club, pero no obtuvieron nada de interés. Los investigadores realizaron excavaciones en varios puntos para recabar pruebas, utilizaron a perros entrenados en este tipo de misiones y también recurrieron a aparatos más sofisticados como radares. Incluso analizaron el alcantarillado, así como los conductos de gas y de electricidad, en medio de un notable despliegue mediático. Para junio de 2014, los agentes de Scotland Yard y de la policía portuguesa finalizaron el operativo de búsqueda iniciado diez días antes en las inmediaciones de la zona donde desapareció Madeleine en el Algarve. El enorme despliegue no arrojó resultados. Al final, los agentes de Scotland Yard procedieron a entrevistar a varias personas relacionadas con el caso en busca de nuevas pistas. La Policía Metropolitana de Londres, MET, recibió una subvención inicial de 420.000 dólares del Ministerio del Interior para financiar la investigación. Eso fue en 2011. Desde esa fecha al 2022, el monto total de la investigación había ascendido a unos 15,5 millones de dólares. El equipo ordenó la traducción de decenas de miles de documentos e investigó más de 8.000 avistamientos potenciales. Para 2015, habían tomado 1.338 declaraciones. recogido 1.027 exhibiciones e investigado 650 delincuentes sexuales y 60 personas con antecedentes. 31 investigadores estaban a cargo exclusivamente de ese caso y con todo ello, la investigación estaba totalmente parada. En 2020, el caso de Madeleine dio un giro cuando los cuerpos policiales de Alemania y de Gran Bretaña aseguraron que habían dado por primera vez con un sospechoso formal. Se trataba de un hombre que violó a una mujer de 72 años en una zona cercana de donde se vio a Madeleine por última vez. Se trató del depredador sexual Christian Bruckner, de 43 años, quien en ese momento cumplía condena en Alemania por ese y otros delitos cometidos en Praia de Adaluz relacionados con el tráfico de drogas y la pedofilia. A la policía le resultó sospechoso que Christian vendiera su automóvil, un Jaguar XJR6, un día después de la desaparición de Madeleine y luego se marchase a Alemania. El número de teléfono del sospechoso se conectó durante 30 minutos con el número de una persona ubicada en el lugar de la desaparición de Madeleine el 3 de mayo de 2007. Con esos indicios, Hans Christian Wolters de la Fiscalía de Alemania inició un proceso bajo sospecha del asesinato de la hija de los McCann. Se presumía que Madeleine estaba muerta debido a los antecedentes penales del sospechoso. En declaraciones a los medios, los efectivos policiales alemanes confirmaron que el caso se consideraba cerrado. En 2022, quedaban sólo cuatro detectives que investigaban el caso bajo el mando de la Jefatura de Casos sin Resolver. Ellos mantenían al tanto de los avances a los padres de Madeleine. Sin embargo, en febrero de 2023, el diario Mirror publicó información relativa al caso en la que se indicaba que la policía alemana fue incapaz de probar que el pedófilo Christian secuestró a Madeleine y agregaba que lo único cierto era que el cadáver de la niña nunca había aparecido y tampoco había pruebas concluyentes sobre esta teoría. El 19 de febrero de 2023, Julia Faustina Wendel, una joven polaca de 21 años que reside en Alemania, volvió a encender el caso cuando se atrevió a expresar en su cuenta de Instagram, arroba ian Madeleine cam, que traducida significa yo soy Madeleine McCann, que tenía sospechas de que ella era Madeleine, porque descubrió que su cuerpo tenía marcas semejantes a las de la niña desaparecida en el 2007 y además no recordaba nada de su pasado. Para confirmarlo, le solicitó a los padres de la niña que le hicieran un estudio de ADN. En la biografía de su perfil, la joven tenía una frase de agradecimiento por el apoyo y también decía que Kate y Gary habían accedido a realizar el test de ADN. Su aparición despertó tal revuelo que devolvió el caso a la palestra pública, haciendo revivir todos los misterios que han rodeado la desaparición de la niña poco antes de su cuarto cumpleaños. De nuevo salió a relucir la supuesta responsabilidad de los padres en la desaparición de su hija, ya que persisten las acusaciones de haberla matado. Este último argumento figuraba para muchos como la primera razón por la que los padres de Madeleine no accederían al deseo de Julia para hacer pruebas de ADN. El 20 de febrero, Julia realizó un nuevo anuncio. Dijo que, gracias al apoyo recibido, logró hacer contacto con familiares de Kate y Gary, quienes le comunicaron que decidieron hacerse la prueba de ADN. El diario británico The Daily Mirror publicó que una fuente cercana a los padres de Madeleine les confirmó que no tenían nada que perder y reconocieron que, en verdad, los rasgos de Julia tenían similitudes con los de su hija, por lo que los resultados de la prueba dispararían todas las dudas sobre el caso. Pese a estas declaraciones, la iniciativa nunca se concretó. En su cuenta de Instagram, abundaron los cuestionamientos sobre sus verdaderas motivaciones. Un usuario le preguntó el por qué no le pedía a sus padres que se hicieran la prueba de ADN a lo que respondió porque ellos no aceptaron. En su cuenta, Julia aportó varias imágenes fotográficas con los detalles que le hicieron pensar que ella podría ser Madeleine. La más importante es una en la que mostró un coloboma del iris que tiene en su ojo derecho, que es muy similar al de Madeleine. Se trata de una afección ocular que es poco común. De estar con vida, Madeleine tendría 19 años, tres años menos que Julia, pero para ella no se trata de una prueba concluyente porque afirma que a los niños secuestrados se les cambia el nombre y le suelen modificar la fecha de nacimiento. La joven ha dicho que no tiene recuerdos claros de sus primeros años de vida y que no tiene registro en su memoria de haber sido secuestrada. Sin embargo, llegan a su mente imágenes vagas de una visita a una playa con paisajes semejantes a los de Portugal. Nunca ha visto fotos de sus primeros años de vida y no tiene certeza de que sus padres tengan el registro de su libreta de nacimiento. Entiende que le han ocultado información y se niegan a darle respuestas claras a sus preguntas. Cuando les preguntó si eran sus verdaderos progenitores, respondieron con otra pregunta. ¿Eso cambiaría algo? En dos días, su cuenta reportó mil seguidores. Para muchos, solo se trata de una chica con problemas mentales que busca llamar la atención. Sin embargo, el tema parece ir mucho más allá, ya que antes de crear su cuenta, la chica hizo denuncias ante los policías de Alemania, Polonia y Reino Unido. En su cuenta ha vaciado detalles muy personales de su historia, como el hecho de que fue violada por un abusador alemán y que ha sufrido de estrés postraumático y depresión. Francisco Marco, exdirector de la agencia de detectives Método 3, quien llegó a trabajar el caso para los Macán, comparó las fotografías de ambas chicas y aseguró que las primeras pruebas biométricas ponen en evidencia que Julia no es Madeleine. Sin embargo, todavía queda a la expectativa lo que pudiera resultar del análisis de ADN. La Policía Metropolitana de Londres dijo que no cree en el testimonio de Julia, porque todo indica que Madeleine murió el mismo día de su desaparición, por lo que no podría ser la joven polaca. Por último, la Policía Metropolitana realizó el envejecimiento robot de la foto de Madeleine para comparar los rasgos físicos con los de Julia y no encontraron parecido. El 28 de febrero, los padres biológicos de Julia emitieron un comunicado enviado a través de la Organización de Personas Desaparecidas Missing Years Ago, según el New York Post, en el que aseguraron que su hija no es Madeleine y mostraron preocupación por la salud mental de Julia, quien recientemente se fue a vivir sola y dejó de tomar su medicación psiquiátrica. En una especie de disculpa pública, señalaron que siempre han intentado entender las cosas que le estaban pasando a Julia y por eso recurrieron a terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras. También dijeron que tienen recuerdos y fotos de la infancia de Julia, aunque la jovencita lo niegue. Todas esas evidencias las aportaron y de momento, las autoridades de Polonia, país de origen de Julia, dieron por cerrado el caso. Con todo, Fia Johansson, una médium psíquica y psicóloga que representa a Julia, ha insistido en que la madre de la joven se niega a someterse a una prueba de ADN, a pesar de que ha hablado con ella personalmente y le ha prometido protegerla de cualquier manera que necesite. No obstante, la mujer se resiste a la prueba. Fia y Julia están comprometidas con descubrir cuál es su verdadera identidad. El medio Irish Mirror ha confirmado que Julia se ha realizado la prueba de ADN y que podría ser otra niña desaparecida, se habla de Lidia Shepp, cuyo rastro se perdió en Suiza en 2011 con su gemela Aleśia de 6 años. A principio de abril de 2023, se corroboró gracias a la prueba de ADN que la joven polaca no tiene ninguna conexión con la familia de Madeleine. La psíquica Fia dijo al diario The Sun que Julia ahora está muy abierta a la idea de que podría ser Lidia y ambas estaban investigando esta posibilidad. Lo cierto es que Julia no ha sido la primera joven que ha intentado usurpar la identidad de Madeleine. Antes que ella, tres jóvenes hicieron lo mismo a través de las redes sociales. Para algunos opinadores, la reacción es el resultado de una historia con repercusiones mediáticas que al final todos terminaron tomando como suya. A esto, le han sumado la tentación interna de darle respuesta al misterio. Se trató de Embla Jaujoharvi, una joven sueca que en esos momentos vivía en las calles de Roma. Tenía un enorme parecido físico, pero superaba la edad de la niña por ocho años. Dijo que era británica y se llamaba Maddie para los amigos. Sin embargo, cuando la noticia saltó a los medios de comunicación, su padre la desmintió y explicó que se había escapado de su casa hacía medio año. También informó que tenía síndrome de Asperger. En 2018, Harriet Brookers, una estudiante universitaria de Manchester, también aseguró tener las mismas características de la niña desaparecida en 2007. Mostró el coloboma, la mancha en el ojo, como el de Madeleine y lunares parecidos. Ella publicó que no solía creer en las teorías conspirativas, pero que, honestamente, creía que era Madeleine. Pero lo cierto era que, para ese año, Madeleine tendría 14 años, mientras que Harriet ya asistía a la universidad. Finalmente, terminó confesando que todo había sido una broma que llegó muy lejos por algunas coincidencias físicas. En 2020, Maddie, una joven brasileña TikToker, se atrevió a publicar un video en Twitter en el que aseguraba ser la niña perdida en Portugal. Decía tener el mismo coloboma en el ojo y dejaba ver el gran susto que le ocasionaba el solo hecho de pensar en esta posibilidad. La diferencia de edad con la hija desaparecida de los McCann era de 3 años, porque Madeleine habría cumplido 18 años para ese momento y se pudo comprobar que la brasileña tenía 21 años. Al final, terminó admitiendo que era una broma. John Tully, presidente de la Federación de Policía Metropolitana, comentó que en algún momento tendrían que dejar de perseguir sombras por todo el mundo. Así se refirió al caso de la niña que ha sido objeto de todo tipo de supuestos. Desde que fue secuestrada por un pedófilo, atrapada por traficantes de órganos para ser vendida en el mercado negro, que salió por sus propios pies del apartamento y sufrió un trágico accidente, o incluso que sus padres fueron quienes de alguna manera orquestaron su desaparición. Infinidad de supuestos, pero ninguno tiene pruebas que lo sostenga. Tras más de 16 años de búsqueda, el expediente de la investigación sobre Madeleine McCain se mantiene abierto bajo la figura de persona desaparecida y, al contrario de otros hechos similares, continúa capturando la atención de la opinión pública. Un diario reportó en el año 2022 que el caso acumuló 12.000 páginas de información oficial visitadas, más de 2.000 diligencias policiales y 500 búsquedas en la zona del suceso. Sobre Madeleine se han escrito libros, dos de ellos por Kate y una cadena de streaming se atrevió a realizar una serie de ocho episodios. Para algunos, el interés se ha mantenido como resultado del excelente manejo mediático que los padres de la niña y sus asesores le dieron al caso en su intento por mantener viva la investigación y por demostrar su inocencia. Otros consideran que los McCain han utilizado su drama personal para sacar provecho financiero y hasta se les acusó de tomar el dinero de la fundación Madeleine para pagar la hipoteca de su mansión. Para otros, simplemente se trata de un tema con el que cualquier padre se siente identificado y de allí su protagonismo. Lo cierto es que, a la fecha, no hay indicios de que el caso pueda tener un cierre legal, en tanto que los cuerpos policiales de Portugal y Gran Bretaña no han encontrado nuevos elementos que les permitan resolver las incógnitas y dar respuesta a toda una colectividad que se pregunta ¿qué pasó con Madeleine McCann? No hay duda de que, mientras perdure el enigma sobre el caso de la pequeña niña británica, el tema de su desaparición seguirá siendo el gran protagonista de las redes sociales y medios de comunicación. Un apetitoso caldo para que el imaginario colectivo cree su propia trama y encuentre las respuestas que los investigadores no le dieron. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. y dejes un like,